...la atención no únicamente de los especialistas sino de la sociedad en general al tratar de analizar y reflexionar en torno a la necesidad de establecer una agenda digital para transformar a nuestro país. Han dado a conocer aquí datos importantes y reveladores en torno a la obligación que tiene nuestro país por impulsar este tipo de tecnologías y sobre todo dar un acceso a la población de México. Vamos a presentarles lo que es la mesa número 5 en donde se está abordando el tema de emprendedores y agenda digital. Lo invitamos para que continúe en la señal del canal del Congreso. Fundamentalmente al moderador, le damos la más cordial bienvenida, es el señor diputado federal, el de Afonso Guajardo Villarreal, quien es presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Bienvenido señor diputado, muchas gracias por su participación y a nuestro moderador y a los integrantes de la mesa, les brindamos un caluroso aplauso de bienvenida. Buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad es que fue sorprendente llegar a las 5 de la tarde que era la hora de inicio de este panel y ver que estaba el auditorio lleno con una concurrencia que se había escapado la hora de comida. Uno que otro se escabulló por ahí a comer algo, pero la verdad es que es impresionante el interés y la presencia de todos ustedes en este seminario. Inicio por agradecerle a mi compañero diputado Rodrigo Pérez Alonso, quien es secretario de la Comisión de Economía y presidente de la Comisión Especial en el área de Tecnología y de la Información y quien ha estado muy activo en nuestra comisión procesando todos los trabajos legislativos relacionados con esta área. Quiero empezar por decirles que cuando instalamos la comisión establecimos un compromiso específico para poder establecer en forma obligatoria el mecanismo de audiencia pública. Hay una fragilidad en los estatutos que rigen al legislativo mexicano que a diferencia de legislativos de otros países la audiencia pública o como en Estados Unidos se conoce como el public hearing no es obligatoria, lo cual me parece un grave error en el esquema de formulación del órgano que mandata los trabajos legislativos. O sea, yo creo que en el momento que estamos haciendo la reforma del Estado y la reforma de las instituciones la audiencia pública debe ser un elemento fundamental para escuchar todas las opiniones de los interesados y de los posibles afectados o beneficiados a la hora que se hace la arquitectura del diseño de un marco legislativo. En ese sentido, en la Comisión de Economía sin que esto sea parte del esquema obligatorio hemos acordado una serie de reuniones en donde recibimos a las diferentes industrias del país para pactar con ellos, primero escucharlos y luego pactar una agenda una agenda de trabajo que incluya una serie de temas en el mejor de interés de ellos no solo de acciones legislativas sino también coadyuvando con los sectores para poder apoyarlos en su negociación con el gobierno para aperturar y flexibilizar la conducta del Ejecutivo en el avance de algunas de estas agendas. De esta forma, el periodo legislativo anterior recibimos a un grupo importante de ustedes en la Cámara de Diputados encabezados por Canieti por la Acción Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información por la Acción Mexicana de Internet por la Acción Nacional de Distribuidores de Equipo de Cómputo y con ello repasamos una agenda de fondo de los principales temas que les preocupan y de los temas que consideramos que son los más importantes para avanzar hacia el futuro. El tema de hoy que nos convoca aquí en términos del tema central del seminario de hoy pero asociado directamente con emprendedores agenda digital desde la perspectiva de emprendedores. Esto obviamente nos debe de llevar y espero que la diversidad de los ponentes el día de hoy nos lleve a ello a ver los diferentes enfoques de la agenda digital para emprendedores. Y por donde podríamos empezar con una analogía que imagino que en una industria tan avanzada como la de ustedes está un tanto trillada pero no por ello voy a resistirme de repetirla es que hace diferente a dos economías tan cercanas vecinas con más de dos mil kilómetros de unidad fronteriza en donde es posible ver una historia de éxito de un par de de college kids que se encierran en un garage y pueden a través de un proceso de esfuerzo de creación intelectual y de valor agregado poder poner en el mercado un producto que con el paso de los años se convierte en una de las mejores empresas en Estados Unidos llámese Apple llámese Microsoft o inclusive un par de estudiantes universitarios que dan la punta de lanza a lo que son las redes sociales con la experiencia de Facebook en el caso de los amigos en Harvard y y volteamos hacia este lado de la frontera y vemos que aquí parecería que que en lugar de facilitar los procesos de innovación y de desarrollo lo que hacemos es obstaculizarlos ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos? la primera son las bases sobre las que se sienta la libre competencia es la diferencia entre una economía que en lugar de dedicarle recursos a la liberación de los mercados para eficaz la competencia privilegia los intereses monopólicos y es por ello que la Cámara de Diputados se empeñó en el periodo pasado de hacer una de las principales reformas a la ley de competencia para que por primera vez en este país tengamos una Comisión Federal de Competencia con los dientes suficientes de poder realmente sancionar las prácticas monopólicas en este país sin un marco de competencia saludable no hay manera de poder privilegiar al emprendedor porque lo que se beneficia es simplemente al pago de rentas rentas monopólicas y no a la generación de talento y a la generación de ideas y productividad ese es uno de los marcos fundamentales pero podemos avanzar en miles y espero que esta mesa lo nutre así el siguiente tema es el tema de financiamiento por más que hemos visto reproducido el modelo en universidades de semilleros de emprendedores de empuje hacia las a las nuevas ideas la verdad es que desde el punto de vista financiero estamos en un sistema totalmente resquebrajado el nivel de intermediación financiera en México hoy es uno de los más bajos en la historia de la economía nacional y frente a otras economías del mundo estamos en una pobreza en materia de intermediación financiera los emprendedores y financiamiento no tienen futuro y es uno de los grandes retos que tenemos que romper a la hora que repensemos la ley de banca de desarrollo que ha estado en proceso tanto en el senado de la república como en cámara de diputados nuestro segundo panelista es mauricio pastrana estudió la carrera de físico y realizó una maestría en economía mauricio es de nacionalidad colombiana ha vivido en miami sydney anchorage bogotá y ahora en la ciudad de méxico donde ha hecho uso intenso de las herramientas web como modelo y estilo de vida mauricio ha llevado varios puestos de consultoría en medios digitales para acompañar mexicanas que incluyen agencias de relaciones públicas y empresas de comunicaciones y tecnología es desarrollador php certificado mauricio tiene una larga historia de presencia en web es miembro fundador de sclb bits y miembro activo del core de tequila valley la comunidad de desarrolladores tecnológicos y profesionales de internet más grande de méxico mauricio pastrana tienes 8 minutos más uno que te regalo muy gracias ricardo solamente una nota de la persona no se si le puedes dar al botoncito de play arriba a la izquierda solamente para tener una grande bueno muy rápido porque tengo 8 minutos y 45 segundos no estoy 100% seguro si esta es mi plaza de estar acá yo soy colombiano llevo en méxico dos años pero a mi si me gusta contribuir un poco yo creo en el país y ha sido muy generoso conmigo me ha recibido con manos brazos muy abiertos y acá traigo mi tarjeta de inmigrante solamente para recordarme pero bueno yo llegué a méxico y a mi me quedó muy difícil encontrar como grupos de desarrolladores yo soy desarrollador y en su momento era bien 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 complejo saber quien estaba haciendo que en que momento donde están los proyectos y yo decía donde están los freelancers de méxico y si yo si les quiero comunicar un mensaje a ustedes y de corazón o sea como colombiano y es que méxico es un país que está muy bien parado en términos de tecnología a comparación y lo digo como 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 modo de observación que a mí me ha tocado ver una cantidad de cosas que pasan acá que no pasan en el resto de latinoamérica entonces ¿qué pasa? yo veo en méxico acceso al mercado hispano web que ni les voy a pasar el slide pero después las dejo en algún lugar básicamente sabemos que internautas en inglés hay 464 millones de personas en el mundo luego viene gente que navega en chino o en mandarín y luego el mercado más grande web detrás de eso es en español entonces para mí es un mercado potencial muy grande que cuando yo veo que en méxico hay tanto consumo de tecnologías a comparación pero tan poquita producción de contenido es un hueco muy grande operativo para cosas de hacer proyectos donde simplemente tú vas y pones la estaca y realmente no hay mucha gente en méxico que está haciendo esto y lo digo porque aquí estamos los que generamos contenidos y la realidad es que bueno no es que van a decir que son una gran cantidad la otra cosa que pasa en méxico es que como emprendedor a mí muchas veces me atacan me dicen bueno me dicen oye ¿por qué no te vas a chile? donde hay un mercado vibrante de tecnologías consumo y demás y yo así mira si la realidad es que hay más o menos 5 millones de internautas en chile en méxico hay 30 hay mucha gente que se queja que acá hay mala penetración de internet y la realidad es que tenemos el mercado web más grande de latinoamérica descartando brasil hay mucha gente que dice que tiene sus propias opiniones acerca y ya oí mucha gente hablar por ejemplo de telmex pues la realidad es que telmex es la telco más grande latinoamérica con servicios a una cantidad de países bueno si no al otro lado hay mucha gente que dice hay estas grandes compañías que son como estos monstruos de que no producen buenos contenidos para web y demás voy a poner televisión en la mesa y la realidad es que así mira si también es una compañía sumamente grande para latinoamérica porque en méxico es prohibido pensar en chiquito y eso lo digo yo como colombiano donde les quiero decir que de verdad no es tan grave y lo único que yo veo que falta es algo como en mentalidad porque tienes una cantidad de inversión extranjera que yo digo que no la veo en otros países tienes una cantidad de compañías establecidas inmensas y van y dicen pues si que es el monopolio que es la mafia esto aquello pero la realidad es que son empresas que lo único que pecan es que no están tratando de innovar sino solamente están tratando de controlar el mercado lo digo lo digo a modo de observación este México sufre por ejemplo con un mercado que crece de consumo en web no tienen un crecimiento en inversión sobre web encuentras que por ejemplo muchas veces para mi como nativo digital hay una cantidad de servicios que si no los veo en internet para mi no existen si una compañía no está en twitter yo lo dudo bueno quizás no es tan buena mucha gente dice bueno no estoy en twitter pero porque tengo esta base y usuarios instalados que no se que en que momento le va a apelar a las redes sociales México también vienes en pelea con España el país que habla español que más tiene usuarios en twitter ya veo que hay una cantidad de actividad en foursquare hay mucha gente que seguramente está usando todo tipo de redes sociales que cuando adoptan adoptan con ganas facebook es una red social que a comienzos del año no tenía ni la mitad de lo que es dotado ahorita ahorita facebook es una red como de 12 13 millones de usuarios que es un tercio de los internautas mal contado entonces son ese tipo de cosas que yo veo como colombiano instalado acá que pasa con tequila vale tequila vale es una excusa para reunir gente para llenar ese hueco donde yo no encontraba como gente que quisiera hacer desarrollos en conjunto gente que quisiera trabajar con otros freelancers porque para mi en el mercado web es donde uno encuentra esas compañías de tres personas que están haciendo el servicio que rompe con el esquema de distribución de música a nivel mundial es donde en internet es donde uno ve por ejemplo la compañía que apareció de la nada es un dominio una base de datos un servicio web y resulta que tiene más visitas que el universal en la mañana cuando ese tipo de cosas entonces es muy importante en mi opinión y digo completamente sesgado hacia lo que yo hago pero es muy importante fomentar esa cultura de la compañía de dos o tres personas que como empresario en México también puedo decir que es muy difícil sobrevivir como compañía chiquita solamente a riesgo de la cantidad de documentos la cantidad de formalidad legalidad y demás entonces veo que también por ejemplo en internet hay muchos negocios informales que se dan a raíz de todo esto que está sucediendo lo que pasa con Tequila Valley es nosotros nos inventamos un esquema de organización que no existe codificado en ningún libro de ley mexicano donde la organización no tiene dueños presidentes no tiene cabezas y es algo así como el alcohólico o sea lo mismo del internet donde simplemente nos reunimos una vez al mes en un Starbucks como platicar de temas de qué estás haciendo en tu compañía con la web qué estás haciendo en tu servidor en tu servicio y más de nueve eventos tipo Barcamp que son unas desconferencias donde los mismos asistentes ponen el contenido en vez de invitar a alguien que venga al extranjero a enseñarnos cómo hacer X la misma gente que llega se anota y da su plática entonces pueden ver como lo disruptivo que es esto como a modo de compartir información en vez de que viene esta eminencia nosotros ya somos las eminencias esos eventos no se celebraban en México se celebraban a nivel mundial por muchos años antes de 2009 hay un esquema de trabajo que se llama coworking donde la gente presta sus oficinas para que venga cualquier persona se instale y trabaje entonces compartimos ancho de banda no existía en México existe muy poco veo mucha gente haciéndolo en Monterrey pero no es algo que crezca que la gente como que abrace por qué no trabajamos juntos en una meta común o buscamos cómo hacer esto esto que yo a fin de cuentas la cultura corporativa en México es bien voraz y es totalmente top down y uno encuentra que la gente si se está en sus golpes puede ser muy sano para otro tipo de aplicaciones pero el mercado web no funciona y por último también quisiera decir que en estos últimos dos años si han pasado una cantidad de cosas muy buenas en México yo les puedo decir que para seguir dando el caso de la compañía de telecomunicaciones más grande puede que no sea la velocidad la que importa pero está en una cantidad de lugares conozco una cantidad de aplicaciones donde llego abro mi laptop me conecto a una red y hay una red y si no les hablo que por ejemplo cuando yo llegué a vivir en Santa Fe cuando llegué a México pensando que Santa Fe era la ciudad mis disculpas no tenía un cable a fibra óptica hoy en día veo huecos y huecos y huecos y eso es lo que pasa con México cuando entran entran con ganas si yo les quisiera comunicar un mensaje a ustedes a raíz de lo que ha pasado con Tequila Valley se los presento los invito a ir a tequilavalley.com y que se enteren un poquito de que es cualquier persona se puede unir México es un sitio muy positivo para hacer desarrollos de tecnologías con muchos brazos metidos donde está y lo único que falta es un poquito de metámonos en la mentalidad de cooperemos entre nosotros y ayudemos a fomentar que esto suceda y no es tan grave como mucha gente lo está comunicando hay muchos esfuerzos para el apoyo a los freelancers y para el apoyo a las empresas pequeñas ahorita platican un poco más de eso y luego yo creo que mi socio que está sentado al otro lado de la mesa con lentes les cuento un poquito más de lo que estamos haciendo con mi compañía espero que les fuera un poco de tiempo para regalar por allá y mil gracias 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 a ti Mauricio pero es siempre refrescante que alguien nos venga a decir a los mexicanos que estamos un poquito mejor de lo que creemos los mexicanos que estamos este y tu comentario sobre el cost sharing que ocurre en Monterrey lo entiendo perfectamente siendo Rogio Montano yo creo que está nuestra sangre en los esquemas de ahorro y eficientación de costos creo que cada uno de los que participaron aquí se dedicaron a hablar sobre la perspectiva y sobre los objetivos de sus proyectos yo creo que con mucha esencia intentaron decir bueno el medio en el cual nos desenvolvemos no es el óptimo sin embargo vamos para adelante yo creo que que aquí hubo dos o tres comentarios que si aterrizan sobre como tanto el legislativo como el ejecutivo podemos mejorar precisamente el medio en el cual esta industria se desenvuelve estos emprendedores se desenvuelven para poder favorecer su desarrollo y su crecimiento y yo nada más les dejaría de tarea una reflexión este país tiene décadas quinquenios año con año elaborando presupuestos de visión cortoplacista presupuestos que siguen tendencias inerciales y que no se diseñan con una visión de qué país queremos en los próximos 10 o 20 años si no somos capaces de tener una visión país para poder poner los recursos donde deben de ponerse para conducir al país que queremos en las próximas décadas vamos a seguir siendo realmente mediocres en la escala internacional de cómo nos estamos comportando la verdad es que fueron muy alentadoras palabras de nuestro compañero de Colombia diciéndonos que no estamos tan mal como creemos pero realmente los mexicanos si nos gusta azotarnos lo necesario para reaccionar y yo creo que tenemos que reaccionar y yo les pediría nada más lo siguiente han hablado ustedes de que una de las vías de la agenda digital es para la transparencia y la evaluación poder tecnificar el proceso de seguimiento de la acción pública yo les pido simplemente un favor organícense y hagan a través de transparencia una solicitud pública de a qué empresas se ha ido el fondo Pymes precisamente siguiendo el comentario de Oscar cuáles han sido los resultados del fondo Pymes y qué se ha logrado con ello yo creo que nos vamos a sorprender de lo que vamos a encontrar eso yo creo que sería un elemento fundamental porque yo creo que Bruno Ferrari llega con nuevas ganas él mismo es bastante crítico de algunos de los programas que se están estableciendo organicémonos daremosle seguimiento a esos programas y la segunda el segundo favor que les quiero pedir es que a través de nuestro compañero Rodrigo Pérez Alonso quien en nuestra comisión encabeza los trabajos de este gran segmento de la economía mexicana reafirmemos la agenda que está comprometida con ustedes en materia de legislativo y si aquí tenemos al presidente de la comisión de ciencia y tecnología y al presidente de la comisión de industria y comercio del senado al presidente de la comisión de economía y al presidente de la comisión especial de este gran sector yo creo que tienen ustedes aliados que pueden sumarse a conseguir los objetivos y los proyectos que ustedes han establecido gracias por su paciencia y los dejamos con el último panel del día muchas gracias señor diputado el defunto de Juan Pablo Villarreal y muchas gracias desde luego a quienes integraron esta mesa temática bien un paquete debidamente articulado en política pública relacionado con la agenda digital debe entre otras cosas impulsar la conectividad tema que se ha abordado en este foro en la construcción de inguer la socialización la disponibilidad de flujos multidireccionales así también como la opinión en mercados o general mercados donde no los hay facilitar la instalación y operación de redes de comunicación comunitarias abrir generosamente si es el caso y sobre todo impulsar en este tema el espectro fomentar la formalización y así como la articulación de ideas similares que integran internet radio televisión prensa y nuevos medios inéditos todos ellos en uso de lo que es una nueva visión de futuro en torno a la agenda digital que transformará a nuestro país concluimos esta mesa de análisis y discusión no sin antes sobre todo invitarlos para continuar en la señal del canal del congreso gracias y hasta pronto